Estratégicamente ni militarmente no nos da para recuperar la fábrica por toda la cana que tiene. Vamos a ser honestos en ese aspecto. Pero la lucha la tenemos que seguir dando. Y los compañeros veían importante poder instalarse acá, acá al frente. Por resguardo de la maquinaria y para que sea un punto también donde nos podamos desde ahí organizar toda la actividad que tenemos que hacer. Entonces todas las organizaciones tenemos que tratar de colaborar en dar una mano para poder instalar acá de este lado, acá en este costado, lo que en su momento tenían los compañeros allá. Y vamos a tener que tratar de organizarnos entre todas las organizaciones para tener cuestiones de seguridad a la noche y tener permanencia en el día. Porque hay varias actividades durante el sábado, durante el domingo. Entonces para dar una mano para que los compañeros también la puedan garantizar. Pero ¿a dónde queremos apuntar los cañones, compañeros? A poder el lunes hacer una concentración grande y una movilización grande. Pero sabemos que nosotros tenemos una relación de fuerza limitada. Por eso la idea es hablar con los compañeros de la CTA, a ver si puede salir ese paro. Acá hay compañeros de la CTA. Hay paro de la CTA. ¡Vamos! ¡A los trabajadores y a los que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores y a los que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores y a los que no les gusta, se jode!